Casi siempre le platico a mi papá lo que hago en la escuela. Una maestra lo cuidaba porque mientras la maestra estaba explicando, Bruno se salía del salón y se iba a los juegos y la maestra tenía que ir corriendo por él. No hablaba, no decía casi nada. Casi nunca estaba triste porque... No sé, a lo mejor no sentía ni tristeza ni algún sentimiento diferente a la felicidad. Bruno es el niño más feliz, nunca deja de sonreír. Tiene abrazos para repartir, pero son muy fuertes, eso sí. Él tiene tan llenito su corazón y esa es la razón, se desespera por mostrarnos tanto amor. Por la sonrisa se le escapa toda la felicidad. No cabe duda que Bruno es especial. Bruno solo quiere ir a jugar, no le importa nada más. Él tiene tan llenito su corazón y esa es la razón, por la que abraza fuertemente y con tanto amor. Por la sonrisa se le escapa toda la felicidad. No cabe duda que Bruno es especial. No cabe duda que Bruno es especial. No cabe duda que Bruno es genial. Bruno nomás separaba y empezaba a abrazar a todos, pero los abrazaba muy fuerte. No sé, a lo mejor no sentía ni tristeza ni a algún sentimiento diferente a la felicidad. No. 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 No.